De ahora en adelante De ahora en adelante Dejando muy negro mi interior Y por eso ahora Voy a ser bien mala Para ver si cambia de una vez Mi situación De ahora en adelante Voy a ser mala Muy mala No tendré piedad con nada Y derramaré una lágrima De ahora en adelante Voy a ser como una fiera Borraré todas mis penas No habrá sombras de dolor Voy a ser que me golajera Que me lloren Que me imploren Que me rindan homenaje Pues no soy pieza de nadie No seré jamás cobarde Voy a alternar mis temores Y pondré mis condiciones Para hallar mi libertad No valió la pena Tanto darme A cambio de amarga humillación Perdieron color mis ideales Dejando muy negro mi interior Y por eso ahora Voy a ser bien mala Para ver si cambia de una vez Mi situación Mala, mala, mala Voy a ser bien mala Mala, mala, mala Voy a ser bien mala Mala, mala, mala Voy a ser bien mala Y eso es lo que esperará Voy a ver qué pasa Mala, mala, mala Voy a ser bien mala Porque todo es apariencia Y por dentro nada Nada, 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 nada Voy a ser mala Mala, 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 mala Voy a ser bien mala Yo, yo, que siempre he sido buena Solo me llené de pena Mala, mala, mala Voy a ser bien mala ¿De qué de qué sirvió mi entreca fiel? Si no me supieron entender ¡Que va! Mala, mala, mala Mala, mala, mala Voy a ser bien mala Ahora queridos ladren Que lloren, que lloren Que me rindan, no me da Que yo no soy pieza de nadie Mala, mala, mala Voy a ser bien mala Y por eso ahora Voy a ser bien mala A ver si cambia mi situación Mala, mala, mala úsica Mala, mala, mala Mala, malabroken